Colocamos pegamento, colocamos el pistilo, presionamos, de esta forma presionamos, ya traigo los dedos muy sucios pero es por trabajar, así presionamos. Ahora que hacemos, doblamos como si fuera un conito chicas, un conito de esta forma, miren, doblamos como si fuera un conito, colocamos pegamento, aquí está el pegamento y presionamos. Miren, si, le podemos mover el pistilo, miren, para que quede bonito, ahí está. Ahora, le colocamos nuevamente pegamento y el tape, o el flora tape. Así, así se lo colocamos, enredamos. A estos blancos, no le vamos a colocar hoja grande, le vamos a colocar hoja pequeña, si, pero terminando de armarlos. Hacemos el mismo procedimiento, pegamos, hacemos el conito. Colocamos, colocamos, flora tape. Colocamos, colocamos, Archibaldi. muchas gracias maría e irán gracias, gracias que te guste mi trabajo muy amables, gracias gracias chicas por compartir, sigan compartiendo compartan para que más personas se unan a nuestro en vivo compartan sigan compartiendo en los grupos compartan recuerden suscribirse a mi canal Mundo Floral de Fomi visiten mis páginas mis redes sociales Mundo Floral de Fomi 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 Así, todas, todas el mismo proceso, el mismo proceso. Mismo proceso. Hola, saludos desde Mexical, leales, saluditos, saluditos a todos. Gracias por estar viendo el live. Gracias, gracias por compartir, chicas. Cualquier duda, recuerden, mi teléfono 8681-56-6183. Y la página de Florateva Oficial, moldes 100% originales, no son moldes piratas. Ustedes depositan en el banco, en las cuentas que indican la página oficial de Florateva.com. Estos moldes les duran muchísimo y les van a servir para los cursos que se van a seguir impartiendo en toda la República Mexicana. Los nuevos cursos que vienen para que ustedes moldeen tela, piel y otros materiales. Así es que, si van a realizar una inversión, háganla correctamente para que les duren sus moldes y que sigan aprendiendo con nosotros los diversos cursos que se están impartiendo en toda la República. Ahora sí, chicas, ya terminamos, miren, terminamos de armar los alcatraces rojos. Les vamos a colocar la hojita a los alcatraces rojos, porque el siguiente paso es armar el corazón. No se me vayan. Ya llega, ya nos falta poquito para armar el corazón. Venus, me dicen, maestra, muy hermoso su talento y trabajo, gracias. Les saludo desde San Diego, California. Gracias, Venus. A mí me encanta enseñar. Tal vez no soy, no tengo la educación de maestra en pedagogía, ¿verdad? Pero me encanta. A mí me encanta compartir mi trabajo, la verdad. Así empecé, porque amo lo que hago. No sabía que realmente me iba a apasionar el mundo floral de Fomi, la verdad. Ni en mi vida, así, me imaginaba. Tengo poco. Tengo poco de estar aprendiendo este hermoso y maravilloso mundo floral de Fomi. Gracias, muy amables. Saludos hasta California. Vamos a colocarle las hojitas a los alcatraces rojos primeramente, porque a los alcatraces blancos les voy a colocar hojita universal. ¿Sí? Escuchen bien. Alcatraces rojos, hoja grande. Alcatraces blancos, hoja universal. Así se van pegando. Recuerden que con este molde que compren del alcatraces, ustedes van a tener molde para elaborar las hojas y molde para elaborar alcatraces de diferentes colores. Rosa, blanco, amarillo, de lo que ustedes quieran, como ustedes necesiten. También tenemos el kit de rosas, de rosas medianas. Ese kit consta de el molde para pétalo, el molde para el botón, molde del sépalo y el molde de la hoja universal. Es rosa mediana, es el kit de la rosa mediana y tiene un precio de $1,100 por los cuatro moldes. $1,100, chicas. Gracias, flores. Aquí estamos pendientes. Gracias, muy amables. $1,100, chicas. El kit de la rosa mediana. Tenemos esa promoción ahorita en la página. Ustedes pueden entrar y ver esa promoción de los kits de las rosas. Rosa mediana, rosa grande, rosa chica. De diferente precio, la rosa grande, lógico, ¿verdad? La rosa mediana tiene el precio de $1,100. Miren, son cuatro moldes originales, no somos piratas, son originales de Florateva, México. Miren, dice kit de rosas chicas, $510. Kit de rosas grandes, $1,746. Kit de rosas medianas, $1,100. Y el molde de alcatraz que estoy ahorita, con el que estoy trabajando ahorita, se llama moldeador de alcatraz. Así viene registrado en la página de Florateva. Tiene un precio de $450. Si usted compra este molde de la hoja universal, lo compra así solito porque lo necesita, le va a salir más caro. Comprarlo de una sola pieza, individual, le salen $450. El, la hoja universal grande. Y la hoja de rosa mediana, le salen $180. Hoja de mini rosa, le salen $155. Entonces, es mejor, si usted quiere aprender primero a hacer rosas, hacer rosas, compre el kit de rosa mediana. Yo se lo recomiendo. Bueno, miren, ya colocamos las hojas. Miren, las hojas. Que aún no se las he así como que acomodado para que se vean todas bien bonitas, ¿verdad? Aún no. Aún no. Que vamos, que vamos a hacer ahora. Estas por mientras las voy a hacer a un ladito, chicas. Las voy a acomodar acá.